Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno ahora les voy a hablar de esta maqueta del Mount Panorama que está hecha en 150.000 piezas de Lego y bueno esta fue la última, esta es la última idea de la compañía japonesa Honda y bueno como sabemos la compañía automotriz japonesa se ha unido a un famoso constructor de réplicas de Lego para crear esta divertida versión a escala del circuito de Batcars y bueno hablemos un poco de aquello Honda tiene una larga relación con la marca Lego como se ha visto en los últimos tiempos materializarse en proyectos tan alucinantes como un Honda Civic Type R a tamaño real hecho por 320.000 piezas bueno este año la compañía japonesa a través de su filial de Australia y la marca de juguetes Lego vuelven a unirse con algo incluso más curioso para celebrar su vinculación con Lego Master Series 2 se trata ni más ni menos que de una de las grandes joyas del automovilismo en Australia el famoso circuito de Mount Panorama de Batcars o más bien Mount Honda Rama como llaman a esta espectacular creación que tiene un gran nivel de detalle con un total de 150.000 piezas bueno pero para lograrlo Honda Australia se ha unido de nuevo al experto de Lego Ryan Brickman McNug que fue el responsable de aquel Civic Type R a escala real sin embargo el desafío en esta ocasión era diferente ya que mientras aquel era cuestión de tamaño y estructura en este todo es cuestión de detalle y bueno es así ya que esta creación a base de 150.000 piezas con un tamaño que tiene 3,3 metros de largo de ancho 1,8 y un peso de 210 kilos en total esconde todo lo necesario para darle vida a este circuito de carreras y miniatura la famosa colina está recreada a la perfección hay público incluso con sus barbacoas con sus cámaras, ambulancias con sus oficiales de policía sus talleres de boxes bueno o sea sus boxes, sus talleres y hasta un paddock en el que están presentes algunos famosos automóviles de la marca Honda desde el NSX y el Civic hasta modelos clásicos como los Predul e Integra, el CR-V o incluso un Fórmula 1 de la escudería Red Bull con motor Honda en un escenario bueno también hay un avión de Honda sobre el volando la pista dos Civic Type R que de hecho se pueden conducir mediante un control remoto por la pista bueno si el nivel bueno el nivel de detalle llega a este nivel bueno y ese último ejemplo fue quizá la parte más complicada del trabajo según el mismísimo Magnone y esto fue lo que dijo bueno el mayor desafío para nosotros este año es el hecho de que tenemos muchas piezas móviles las partes móviles son muy difíciles de hacer con Lego y mucho menos tener coches capaces de correr de verdad alrededor de un modelo Lego bueno eso es lo que explica y bueno nuestro manta es captar la atención de las personas con algo obvio y luego mantener su atención con muchos detalles especiales y cosas divertidas una de las mejores cosas de los bloques de Lego es que puedes hacer realidad tus sueños y eso es exactamente lo que me he podido hacer con todos los productos de Honda y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!